Te asomas a mi casa y me das tu opinión, por supuesto Artic, vamos a ver, vamos a ver la casa de Artic Acá está Sintesis, hola, ¿cómo estás? ¡Para mí! ¡Guau! Gracias ¡Eh gente! Tenemos un lincote de nederita gracias a Sintesis, muchas muchas gracias Voy a guardar cositas que tengo por acá porque de hecho veo que tengo el inventario súper lleno ¡Eh! Ya nos podemos hacer una pieza de... ¡Ay! Sí, ahí es, una pieza de nederite ¡Eh! ¡Qué emoción! Artic House, oye Artic, tu casa está mucho más bonita que la mía Está súper súper bonita, a ver ¡Qué estilo ha hecho, oye! Pero qué estilo ha hecho para construir este hombre, para decorar Vaya, 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 vaya Y tiene un caballito adentro Me gusta, me gusta mucho Voy a entrar, voy a entrar para chismosearte Ahora vamos a ver Y esta tierra, para que no vean qué estás haciendo por acá ¡Ah! Que aquí van a ser las escaleras para el segundo piso, me imagino Está bonita, está bonita y espaciosa ¿Y esto? ¿Y esto? Oye, ¿de quién es eso que está como muy bonito? ¿Quién crees que sea mi vecina? ¡Ah! No sé, creo que un flancito muy kawaii Me va a dar la impresión ¿Dónde está el flancito kawaii? Ahí, ¿cierto? ¡Ah! Sí que sí Sí que sí Te felicito Está muy bonita Me gustó más la tuya que la mía Con eso digo mucho y no digo nada a la vez Es que no sé si hacerla grande o hacerla pequeña La voy a hacer pequeña Porque de hecho no estoy segura si eso lo van a dejar ahí La voy a hacer de 8 Y necesito 8 observers Serían 8 de estos y 8 observers Entonces vamos a hacerla inicialmente de 8 Podríamos hacerle otro pisito más, me parece Nunca la he hecho de dos pisos, es la primera vez que la voy a hacer Así que ustedes perdonarán si llego a failear un poquito Me tienen un poquito de paciencia, por favor Que no va a quedar así, pero por lo menos para que no se vea tan mal, ¿no? No está lejos Hola mi Dani, asustante Eres la voz de mi conciencia La voz de tu conciencia es la de un viejo boñingoso de 40 años alcohólico y dejado de la vida Madre mía La pregunto Pero Dani Posiblemente tengas una voz en la conciencia un poco complicada Poquito nomás, poquito nomás Este... ¿Qué onda? ¿Te llevo al desierto? No está difícil, o sea, sí está lejos, pero hay camino Pero eso es lo que te quería preguntar, ¿me llevo algo de oro por si acaso? No ¿Seguro? Bueno, confío en ti Vas conmigo Ok Dejémoslo en ok Hoy morí con casi 100 niveles de experiencia por un piglin, entonces este... Uy, no Debe ser que las garantías de vida no sean Pero Dani Ok, este desierto lo encontré porque andaba buscando una fortaleza del nether Sí Vale, entonces yo siempre que hago base en una fortaleza hago esto Y hago una... Ya, ya, ya me fui, ya me fui ¿Todo bien? ¡Ah, está arriba! Ya, ya, ya Siempre hago esto, vengo y hago una pequeña basecita Le pongo, las llaveo y hago todo esto ¿Quién me pegó? Te iba a decir que bajaras porque esa parte de arriba está un poco descubriente Ya veo Este... y bueno, aquí hago pociones y hago todo lo que se necesita Y aquí este caso... Pero qué pro, por favor Entonces... Enséñame tu secreto Y aquí salió el desierto Este es el desierto que yo utilizo y es el que yo conozco Pues muchas gracias mi Dani porque sí necesito Te recomiendo que le saques, captura las coordenadas del portal Por si acaso Sí, por si acaso porque creo que andas un poco lejos del spawn Yo nada más digo Yo nada más digo Yo nada más digo No te vayas a perder poquito Poquitico, no más Poquito Conociéndome Es que Dani, tú ya sabes Yo me pierdo hasta en mi casa Sí, yo nada más digo por eso Bueno, ya con eso termino Y me marcho Ahí dejo sembrado para los que necesiten más cactus Aunque la idea es hacer una granja de cactus de una vez Para que no tengamos que volver por acá Pero por si acaso ahí queda para los que tienen que venir Que yo les dejo para que no vayan a penar por no conseguir Porque eso sí es feo uno querer un recurso Y no poderlo conseguir Ahorita voy y te doy Ah La voz de mi conciencia de nuevo Conciencia De nuevo La del señor boñigoso, apestoso, aborracho y así Conciencia eres tú Oh mi Dani ¿Qué va a decir tu conciencia? ¿Tienes cerveza? ¿Tienes cerveza? Chabela ¿Vas a necesitar mucho o hasta el poquito? ¿Cuánto vas a necesitar? ¿De concreto? Ajá Pues Blanco, ¿verdad? Según veo Andas buscando Blanco, verde oscuro y verde clarito O sea, lima Ok, traigo un montón de hueso Pero veo que Arctic se conectó No sé si te va a dar algo Sí, Arcticcito me está diciendo Que cuántos bloques quiero Pues No sé Un stack No, mentiras Unos diez bloquesitos yo creo Para que nos molestes Ya me voy Arctic, desconectate en este momento Que lo ordeno Oh my God Yo no sabía ¿Qué? Los piglins chiquitos Cuando los golpeas Van con un piglin más grande A Vizaris Y viene contra ti ¿Tú habías visto ese comportamiento? Nunca Es que No me arriesgo Me acabo de tocar También un piglin chiquito Lo golpeé Porque lógicamente Se me arrimó a atacarme Y corrió Y fue con un piglin grande Y el piglin grande Voltea, lo ve Y luego se viene contra mí Efe Wow Suelta que traje ¿Qué? Oli Azulita Yo es que ¿Quién? ¿Yo quién? ¿Qué fue eso? Esa sí es mi conciencia Lo juro ¿Qué estabas haciendo ahorita? ¿Estabas decorando tu casita? Sí, estaba dándole un poquito Porque la tengo un poco abandonadilla Ahí en el SMP Y pasé a molestar a Horus Lo maté una vez Y Wes me estaba regañando Porque le hice a su puente Solo lo modifiqué Y ya estaba harta de De nadar al agua Para llegar a mi casa Sí, yo ¿Y qué dijo? Mi puente Y yo ¿Qué le pasó al puente? Mr. Wes ¿Qué le pasó? No, Haner Mejor Toma coca Caca ¿Qué? Que es que tomo al coca Necesitamos vaciar un desierto En definitiva Tampoco, no Nos adelantamos mucho Azulita Lo que pasa es que ustedes no juegan No jugamos Jugamos más que tú, Dani No es cierto Uy, Dani Dale, Hanercito Un besito Cuídate Un besito para todos ¿Uno solito para todos? No, eso es muy poquito Haner Antes de que te vayas Una cosa Queda todo aviado Después del tercero Haner, Oni-chan Oni-chan Qué mala esa azulita Qué mala Gracias por acordarme De nada, Brux Oni-chan Se va a morir Se va a infartar Se muere Se muere Se muere Que se muere Respira, respira Lo matas, Brux Lo matas, lo matas Ya me voy Ya me voy No mueras, Haner No mueras, por favor Eso intento Voy a tomar agua No me tardo A tomar agua Capa 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 Madre mía Y de bases Y de cosas Y de bases Y de cosas Y de cosas Y de cosas Raras Y acá pongo El agua El gato necesita Un exorcismo ¿Por qué? Que tiene raro el gatito El gatito Está bonito Está bonito Mi gatito Y acá va otra ronda Otra ronda de estos De estos señoritos Y a ver En la parte de arriba La idea es que esto Caiga hasta acá Porque tenía que poner Aquí arriba Tenía que poner aquí La filita esta De Los observers Y esto Entonces cerraría Aquí igual Entonces la idea Es que esto Venga tapadito Aquí Ay no te vayas Creo que no he cogido Tengo que ver Si ya cogí glowstone Porque no recuerdo Tengo una mezcla De todo Y no me acuerdo Que tengo En que cosa En que parte Bueno Esto Por acá Acá Este ¿Qué está haciendo Esto acá? Hace el agua Ya Es el agua Listo Quedó clarísimo Que era el agua Me alcanzó apenas Me sobró este poquito Y ya Qué maravilla Y ese poquito Va a ser para ponerlo aquí Porque Aquí Tiene que ir Debajo el cristal De color verde ¿Saben que yo nunca He tenido un tridente? Porque desde que salió O sea Yo dejé de jugar Minecraft Bueno dejé de jugar Vanilla Cuando Estábamos en la 1.12 O sea La 1.12 Después vino la actualización Esta del La actualización Marina Esta Bueno Donde sacaron todo esto Y Y ya Y yo no pude No pude aprovecharlo Entonces nunca supe Cómo era Sacar un tridente La verdad Qué tristeza Es una tristeza Muy tristonga Así es Cierra Listo Entonces Ahora Viene Cerrar esto Con cristal Cerrar esto Con cristal Lima No Y si tengo Silk Touch Sí Tengo Silk Touch Ven para acá Chiquito Entonces con el Lime 1.2.3.4 Acá sería Con lima Con este 4 Aquí arriba Con el green Con el green Y acá Con el concreto Listo Entonces acá Vendría Vendría siendo Por aquí Uno de estos Verde Y el blanco El blanco Y acá Volvemos a repetir Este 1 2 Dejémoslo Hasta arriba 3 Ya está Decorada La caña Bueno yo creo Que ya Con esta Con esta Ya la hicimos O sea Ya terminamos Necesito Llevarme Todo esto Porque esto Me sirve Para los Próximos Proyectos Vamos a dejar Todo esto Acá Todo esto Acá La arena Aquí no tengo Arena Sí tengo Arena Esta va a ser La La shulker De las Del Concreto Entonces yo creo Que ya Los que quieran Ir quitando Sus cañas De azúcar Lo pueden ir Haciendo Yo voy a quitar Las mías De hecho No va a ser Suficiente Para todos Pero creo que Va a ser De momento Lo que se puede Tener Y ya cuando Estemos en la Zona definitiva Ya si hacemos Una super grande Para todos Para todos Que vamos a estar Ahí en esa zona Igual hay que hacer Una zona De De cofres También medio Automática Para no estar Guardando esto Manualmente Que esto Si me Me enloquece Guardarlo Manualmente Porque nunca Encuentro Nada Vamos a ponerlo Uno aquí El otro aquí Y el otro acá Con tres Yo creo que Es más que suficiente Mientras Hacemos la granjita Porque es que Igual no sé Donde hacerla O sea La otra sería Hacerla de la parte De abajo O al ladito De la otra Que hicimos ahorita No Pucha No alcancé A quitarme No Mis cultivos Mis cultivos Se murieron F Changos Esto está muy lleno De creepers Por todo lado Está muy Muy lleno De creepers Los creeperianos Voy por tierra Porque miren Cómo me volvió esto Solo alcancé A quitarme No alcancé A más Dos Cuatro Aquí no había Un árbol Si había Un árbol Ahí solo Taparon también Me está provocando Quitarlo Yo creo que Lo voy a quitar Porque a la larga Como les digo Yo no estoy Usando esto Cirgos 150 Piensa que Te hace falta Oxígeno Y quiere que Plantes un árbol Con su nombre Vale Claro que sí Vamos a Ay sí Mira acá está El arbolito Yo sí decía Aquí me hace falta Algo Bueno este lo voy a Completar de hecho Porque me gusta Como se ve ahí Vamos a sembrar Un arbolito Entonces Vamos a sembrar Uno grande Cuatro Y la maderita Que le hizo falta Para el otro Y el polvito De hueso El polvito De hueso Y el cartel Y el cartel Una madera procesada Un cartelito Ahí Listo A completar esto aquí Vamos a terminar De iluminar Por aquí Esto está Terriblemente Mal iluminado Lo sé Lo sé Todos tenemos El mismo problema Me incluyo Pero es que yo ya O sea No sé ni por dónde Más iluminar Para que no se Spawne nada Cualquier pedacito Que uno deja Sin iluminar Tóbelo Vale Y vamos a hacer Vamos a ponerle Arbolito Vea esto Vea esto Vamos ¿Será que le pego? Sí Le pegué Ay el chiquitín Se vino ¿Qué se hizo? Tira el blanco Uy Casi No Se desponió Bueno Vamos a ponerle Arbolito Creo que lo voy a poner Vamos a ponerlo acá Ay no Ahí me está pegando Ah no Es un ahogado Miércoles Esto salió muy Ok Vamos a poner aquí No le encuentro El palito Mira Quedó como una casa Quedó como una casa Vale Entonces Vamos a colocarle aquí Árbol De Sí Ghost Listo Ahí está tu arbolito La casa Quedó como una casa Listo Sí No le encuentro Gracias.